La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 16 de noviembre, trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a presentar al Señor la familia de manera especial, las que están de duelo por la partida de algún ser querido. También oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por los desempleados. Oramos por el eterno descanso de Mercedes Enrique, Nioves Rodríguez de Don Bosco, Anthony Mañón, Rafael Payano García en su primer aniversario, Cancinia García, Juana González, Siriaco de la Cruz, Enriqueta de la Cruz, Ramona Payano Severino, Altagracia Galán y Rita Galán. Hoy se encuentra con nosotros para presidir esta Eucaristía el Padre Milton Girón Plaza de la Parroquia San Francisco de Asís del sector Mata de los Indios, Villa Mella. Muchas gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Al Señor presentamos cada una de sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Nos ponemos de pie y con mucha alegría iniciamos la Eucaristía. Dios está aquí, queremos oer, el logro me dio donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Mis hermanos, hoy nos hemos congregado para ofrecer esta Eucaristía, darle gracias a Dios. Que nunca se nos pierda eso, la Eucaristía que es acción de gracias, lo primero es eso. Mi corazón que se abre a Dios para decirle, Dios, gracias por tus beneficios, por tu amor. Pidamos también perdón a Él por nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Con atención y amor, escuchemos la palabra de Dios para este día. Comienzo del libro del Apocalipsis Revelación de Jesucristo Que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan El cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio Bienaventurado el que lee y lo que escucha las palabras de esta profecía Y guardan lo que en ella está escrito porque el tiempo está cerca Juan a las siete iglesias de Asia Gracias y paz a vosotros de parte del que es El que era y el que ha de venir De parte de los siete espíritus que están en tu trono Escuché al Señor que me decía Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha El que camina en medio de los siete escandelabros de oro Conozco sus obras Tu fatiga, tu perseverancia Que no puede soportar a los malvados Y que ha puesto a prueba a los que se llaman apóstoles Pero no lo son Y ha descubierto que son mentirosos Tiene perseverancia y ha sufrido por mi nombre Y no has desfallecido Pero tengo contra ti Que has abandonado tu amor primero Acuérdate pues De donde has caído Conviértete y haz las obras primera Palabra de Dios Te alabamos Señor Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se siente en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida No así a los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida Sois la sal Que debe dar sabor A la vida Sois la luz Que debe de alumbrar Llevar a Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando se acercaba Jesús a Jericó Había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente Preguntaba qué era aquello Y le informaron Pasa Jesús el Nazareno Entonces se empezó a gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí Los que iban delante Los regañaban para que se callara Pero él gritaba más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se paró y mandó Que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo Señor que recobre la vista Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y lo seguía glorificando a Dios Y todo el pueblo Al ver esto Alabó a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos Algo muy importante Que nos deja como mensaje Que nos lleva a meditar Es la En la primera lectura Es la situación del arrepentimiento La conversión Y todos estamos invitados A pedir esta gracia a Dios De arrepentirnos y de convertirnos Y hay algo que es muy notable En esta primera lectura Y es que Alguien que sigue Y que camina Mire que nos puede pasar A todos nosotros Nosotros que hemos conocido A Dios un día Y entonces A veces nos olvidamos Como dice la primera lectura De tu primer amor Primer amor El primer encuentro A veces nos olvidamos De ese entusiasmo inicial De esa fuerza inicial Que tuvimos cuando conocimos a Dios Quizás unos hace mucho tiempo Otros hace poco Pero tú y yo Hemos tenido un encuentro Y como decía el Papa Francisco En su encíclica En su primer escrito Evangelio Gaudium Va a decir Que cada cristiano Renueve su amor Renueve su encuentro Su experiencia personal Con Jesús Si no lo has tenido Como decir Que manténgase Para que mantenga Esa experiencia en tu corazón Hay que pedir eso Hay que pedir Señor Dame la gracia De yo encontrarme contigo Que yo te pueda ver Que yo pueda el Señor Ver en mi corazón Y que yo pueda sentir Tu presencia Que yo pueda experimentar Tu presencia A lo largo de mi camino Esa palabra Nos tiene que llevar Entonces a eso Dice Va a decir también ¿Verdad? Todo lo has hecho bien Chévere Pero has olvidado El amor primero O sea Has olvidado el asombro Has perdido El amor primero Has perdido Esa fuerza Que al encontrarte Conmigo Mantuviste Y saltaste De alegría Y hoy por los problemas Por las dificultades Por las persecuciones Ha sido como Bajando el ánimo Bajando la entrega ¿Qué nos invita Dios entonces? A renovar Nuestra esperanza Yo le cuento a muchos Y soy así Me presento así Padre Milton El padre atleta Yo practico atletismo Este deporte hermosísimo Duro Pero hermosísimo Y ayudado por un entrenador Claro un amigo Mario Martínez Del centro olímpico Y este hombre humilde Con su enseñanza Nos lleva a aprender Justamente esto De la perseverancia Y como a renovarse Todos los que han competido Saben que cuando va Uno en una maratón Una carrera Hay que recobrar fuerza Porque a veces Se bajan las fuerzas Entonces hay que renovarse Hay que reincorporarse Para poder seguir adelante Así nos invita Dios A renovar nuestro asombro A renovar nuestro amor A ir a ese amor primero Que yo tuve con el Señor Y hoy a darle vida Por eso Miren que el Evangelio Es una muestra de eso Hay uno que no ve Si ustedes no han tenido Problemas de visión Yo les cuento Que si Tuve una vez Una ocasión Un problema de visión Este ojo izquierdo Y eso Uno lo comprende Cuando ve a alguien ciego Ayúdelo Porque es complicadísimo Tener compasión De un ciego Es algo maravilloso Porque es una obra Grandísima No ver Es algo Realmente complicado Y mantuve esta experiencia Y sé que es vivir eso Por un momento Por 20 horas No veía por este ojo Y eso me sirvió Para ir Colocarme en los zapatos De un ciego Hoy día Y tener Como ese aprecio Entonces miren Jesús sana a este Que no ve Y la petición de él Que tú y yo La tenemos que hacer Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Que a veces veo Claro Con mis ojos físicos Pero a veces estoy ciego También espiritualmente No veo ¿Y qué no veo? Pues no veo a Dios No veo su presencia No veo un sentido de la vida No veo esperanza En este tiempo difícil Entonces eso Dios hoy nos invita A recobrar nuestra fe Y nuestra esperanza ¿Y qué le tenemos que pedir a él? Señor Que yo hoy pueda ver Puede ver tu presencia En medio de estas situaciones difíciles En medio de estos ambientes complicados Hoy Señor Jesús Yo te doy gracias Porque veo Hay que decirle a Dios Que yo veo el Señor Jesús Y dame la gracia de ver más ¿Ver más qué? Tu presencia Tu amor en medio de las situaciones Entonces cuando yo logro ver A Dios Conocer a Dios Puedo ir A donde el otro Que no ve Que está ciego Que está frustrado Y puedo levantarlo Es el tiempo de nosotros Recobrar nuestra esperanza Nuestro amor Nuestros ojos Por decirlo así Nuestra fe Que es la luz Claro En nuestro corazón Y poder ir A alumbrar A darle vida a otros Cuanta gente Que no conoce esto Y esta maravilla Dios está con nosotros Dios camina Dios nos ayuda a ver A amar Es una maravilla Y nosotros muchas veces Nos quedamos con eso En nuestro corazón Otra vez Nosotros somos egoístas Nos quedamos con eso En el grupito En el grupo En la comunidad Muy bonito Muy chévere Pero Y la gente que no conoce ¿A dónde queda? Entonces yo tengo que ir A anunciar a ese Que nada que ver Romper el prejuicio Romper la barrera Y ir a anunciarle Oiga hermano Mire Chévere lo que yo vivo Pero le va a decir O le preguntan ¿Vos qué es lo que vivís? Que sentís Que tenés como una experiencia Diferente Vea Conozco a ese Le presento a este Al Señor Entonces usted va siendo Un motivador Alguien que lleva a otro A Dios Y le muestra al Señor Por eso que Dios nos ayude Como este ciego A recobrar nuestra vista Y a ir a anunciar A otros Que Jesús Está vivo Amén Vamos a continuar Nuestra celebración Suplicando a Dios Por los cristianos Para que seamos testigos De la palabra de Dios Y manifestemos En nuestras vidas Las actitudes de Jesús Que pasó haciendo el bien Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los hombres Para que la gracia Y la paz Que vienen de Dios Sean transmitidas Por la iglesia Y vividas Por cada uno De los fieles Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestros gobernantes Para que lleguen a la convicción De que solo construirán De que solo construirán Algo verdadero y estable Cuando sobre la concordia El respeto Los derechos recíprocos Y la búsqueda honesta Del bien común Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Señor Estas y todas las intenciones Que hay en lo profundo Del corazón De cada uno de estos hermanos Las colocamos en tus manos Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren la guerra Profecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre la altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre la altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los pueblos Por los pueblos Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los vivos Y por los difuntos Que ofrecemos Que ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre la altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren hermanos Oren hermanos Padre Padre El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Concédenos Señor Que estos dones Ofrecidos Ante la mirada De tu majestad Nos consigan La gracia De servirte Y nos obtengan El fruto De una eternidad Dichosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Dios de misericordia Señor Todopoderoso Por Jesucristo Señor Y Redentor nuestro Porque has querido que tu único Hijo Autor de la vida Médico de los cuerpos Y de las almas Tomara sobre sí nuestras debilidades Para socorrernos En los momentos de prueba Y santificarnos En la experiencia Del dolor En el signo sacramental De la unción Por la oración De la iglesia Nos libra del pecado Nos conforta con la gracia del Espíritu Santo Y nos hace partícipes De la victoria pascual Por este signo de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Todo tiene tu huella Señor Eres el Dios del amor Todo tiene tu huella Señor Eres el Dios del amor Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En nombre de Dios O sangre en el cielo Vamos a vivir este momento con renovadas esperanzas No dice la palabra Recobrar ese amor primero Estamos en el culmen La celebración La celebración de la Eucaristía Pero este momento Es céntrico La consagración Por eso Donde estés Estamos aquí Vive este espacio Vive este momento Con fe Con alegría Con renovadas esperanzas Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado sea por siempre Señor Gloria Gloria a ti Señor Santo Santo eres Bendito sea Señor Gloria y alabanza a ti Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria Gloria a ti Señor Santo eres Alabamos tu presencia Entre nosotros Señor Gloria a ti Mi Dios Bendito sea Señor Gloria a ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Todos aquí presentes Encomendar La vida de María Castro De esta parroquia San Francisco Asís Y todas las madres Que han perdido Sus hijos Sus seres queridos Por accidentes Por situaciones Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Con renovado amor Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Libranos del mal Amén Libranos De todos los males Señor Concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Jesús Démonos fraternalmente Como hermanos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas del pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas del pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos hoy la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Con nosotros está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo El amor El que renueva Nuestro amor Hacia Él El que nos da La luz de la vida Aquel que nos permite Ver para crecer Para vivir En la felicidad En la lucha Por el amor Por los hermanos Por la vida Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A participar De la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Guarde nuestra alma Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tu hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Gracias por ver el video Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta, me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a la gente miraba, me enamoré de Jesús cuando a la gente curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que a mi vida Él hablaba, me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba, me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de Jesús como el que siempre está vivo. Me enamoré de Jesús como el que al fin volverá. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que a mi vida Él hablaba, Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía, este lunes 16, y queremos agradecer a todos los que nos siguen por la radio, la televisión. Agradecemos la presencia de ustedes, de la hermana María Alfonseca, que nos colaboró en la proclamación de la palabra de Carolina Amparo, que una vez más nos ha animado la Eucaristía con estos hermosos cantos. Y el Padre Milton Girón, de la parroquia San Francisco de Asís, del sector Mata de los Indios. Muchas gracias al Padre Milton. Oramos por usted, por su salud, por su trabajo, y gracias una vez más por apoyarnos en esta Eucaristía. Con mucho gusto. Nos ponemos de pie y vamos a recibir la bendición. Bien, antes agradecer también a mi hermano Luis, ahí de la parroquia Espíritu Santo, quien ha sido el compañero hoy en estas, también dos. En este día, justamente, celebrar también la misa y compartir. A todos ustedes, la bendición, y la bendición, pues, para estos hermanos nuestros, que quizás se encuentran desconsolados o atribulados. Recuerden que Dios nos ama y es la luz, la bendición para ustedes, sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María y San Francisco de Asís, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 La Santísima Virgen María Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa